Mira, con videos, con títulos y todo eso ya que más, ¿no? Ya, a ver, mira acá, ojo, imagínate que este código lo tengo en blog de notas Y obviamente con esto quede claro de que todo archivo JCP Todo archivo JCP tranquilamente lo puedes hacer en blog de notas ¿Si o no? ¿Cierto? Ya, perfecto Ahora, este archivo lo guardo en cualquier ruta Por ahora, lo voy a guardar al escritorio, supongamos, pero acá le digo todos los archivos Si no, lo va a guardar como texto Ya, acá le digo, supongamos, prueba1.jsp Así ya, cualquier nombre, la extensión JCP y abajo todos los archivos Porque si no, lo va a guardar como texto Yo quiero que lo guarde como JCP Ya, perfecto, entonces ¿Qué hago ahora? Ya lo guardé Ahora lo que vas a hacer es instalar Vas a instalar Apache Tomcat Dile acá, download Apache Tomcat Ya No tengo a NetBeans O por último, tengo a NetBeans Pero no, tal vez me mantengo demasiado O qué sé yo Entonces, lo que voy a hacer es instalar Tomcat ¿Está bien? Muy en margen, si está instalado o no Como parte de NetBeans ¿Ya? ¿Estamos? Si yo tengo a NetBeans Y yo sé que Como parte de NetBeans Está instalado Apache Tomcat Tengo que instalar una versión distinta Al que se ha instalado Por ese caso ¿Está bien? ¿Qué versión estuvo instalada? La versión 8 Entonces, por lo tanto Me voy a descargar una versión posterior O no, o previo, no sé Tú ves, pero una versión distinta Por ejemplo A ver, entro a la primera alternativa ¿Ya? Y voy a descargar la versión 9 Ya, entra acá Download Tomcat 9 ¿Para qué? Para que no genere conflictos Con la versión 8 Que se haya instalado En la mayoría de las máquinas ¿Ya? ¿De acuerdo? Una versión superior Supongamos, 9 ¿Ya? Descarga esta opción, por favor 32.64 bits Uy, ¿qué pasó ahí? Cuidado ¿Está bien, no? Ya Descargarlo, por favor ¿Ya está bien? Ya está Ya está Ya está Ya está La bala, ¿no? Ya, a ver Miren acá, por favor Yo ya tengo instalado ya Pero igual lo comento ¿Ya? A ver, miren acá Ojo Vamos a instalarla Puedes fijarte de este modo, mira A ver Entra, por favor Primero para que compruebes Entra a la unidad C Entra a archivos de programa O program file Debes tener la taqueta Paches software fundencia ¿Sí o no? Entra en En este caso Tenemos la versión 8 ¿Sí o no? ¿Está bien? Esta versión que está Integrada en NetBeans ¿Está bien? Para alguno de repente No está instalada ¿Está bien? Entonces obviamente No aparece la taqueta Personal, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo, no? Ya Estamos, ¿no? Esta versión que aparece Es la versión Que está integrada En NetBeans Obviamente Si no está instalada En NetBeans No aparecerá, ¿no? Ya A ver Ahora voy a instalar La versión 9 Acá está Siguiente Todo normal Pero acá vas a cambiar Algo por favor ¿Ya? Dos cosas Esto deberías de cambiarla ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo servicio web Por ejemplo Oracle ¿Está bien? NetBeans Y todos ellos Trabajan por cuerpo 880 Hay que cambiar Ese cuerpo Cualquier número ¿Está bien? El número que quieras Vamos a darle un número Más o menos Que identifique a la versión Pues dale 80 89 Debes supongas ¿Ya? O sea El número Que tú quieras ¿Está bien? Pero así Y acá en errores Lo borras Vacío ¿Ya? Por ejemplo Y el resto Queda así Acá voy a darle 80 89 Y debajo De lo borro Así El cambio Es acá Y acá El resto Queda así Como está ¿Está bien? Ya Muy bien Siguiente Sí, sí Todo con las opciones Por defecto ¿Está bien? O sea La pestaña anterior Mira ¿Está bien? Ya 80 89 Y acá Lo borro ¿Ya? Siguiente Gracias Ya está Siguiente Instalamos Mira La instalación Es súper rápida ¿No? Así de rápida Ya Vamos a hacer Mira Ojo Acá no estamos olvidando Que existe NetPins ¿Ah? Para nosotros Por ahora NetPins No existe ¿Está bien? Estoy asumiendo Que ese archivito JSP Lo hace hecho En uno de nosotros Por lo tanto NetPins no existe Como en el caso Ya Ahora Para poder ejecutar Una aplicación Bajo Apache Tomcat Ese servicio Tiene que estar ejecutándose Así como PHP ¿No? ¿Está bien? Quería poner una aplicación PHP Que la Apache Tiene que estar Activada ¿No? OneCM El mismo modo ¿Ya? A ver Ya Miren por favor A ver A ver Diez minutos de su tiempo Nomás por favor Presten atención ¿Ah? ¿La dirección antes de instalarlo? ¿La de cualquier dirección? ¿O en archivo de programa? Sí En archivo de programa Normal Claro que lo puedes cambiar Pero normalmente Como es un software Se En la ruta que corresponde Ya Primero Debe verificar Que la Apache Tomcat Este ejecutivo ¿Ya? Así Uno Presten atención Ya Ahora Mira Si yo vuelvo a la unidad C Dentro del programa File Mira Ya tengo ya Dos Tomcat ¿No? Uno Obviamente Que está instalado Que está integrado En el MIMS Y la última Que acabo de instalar Que nada tiene que ver En el MIMS Nada tiene que ver En el MIMS ¿Sí o no? ¿Estamos? Ya Perfecto Por lo tanto Voy a asumir Que la primera Existe o no Pero voy a usar La última Que no voy a instalar Entramos a Tomcat 9.0 Ya Entramos a la carpeta Web App Pese Y entramos A la carpeta Root A ver Entramos a esta ruta Por favor Tampoco en la carpeta De la carpeta Segundo A la carpeta Por favor Entramos a la carpeta De la carpeta De la carpeta Para la carpeta De la carpeta De la carpeta De la carpeta Ya, muy bien. A ver, mire acá. Comenta, por favor, ¿entraron a esa ruta? Sí, ¿no? Ya, a ver, mira. Hasta ahí yo veo que Apache Tomcat ya está corriendo. Pero, ¿cómo saber si efectivamente está funcionando en sí? Mira, voy a cargar internet, voy a colocar... ¿Qué número de puerto fue? 80-89, ¿no? A ver, cargamos internet, por favor, coloca así. Localhost, dos puntos, 80-89. Recuerda que Apache Tomcat o Greta Philz es un servidor, es un software que está simulando el comportamiento de tu servidor web. En este caso, está convirtiendo a tu máquina en un servidor local, ¿no? ¿Está bien? Localhost, dos puntos y el número de puerto. Sale la ventana de bienvenida de Apache Tomcat y todo el asunto, ¿no? ¿Sí o no? Ya, pero ese archivo que está mostrándose, esa imagen, ese texto y todo ello, ¿dónde se encuentra? El archivo que está corriendo es este. Dentro de la carpeta Routine es este archivo. ¿Está bien o no? Ese es el archivo que está ejecutándose. ¿Está bien? Tú pipiaste, localhost, dos puntos, el número de puerto. ¿Está bien? Le salió un texto, imágenes. Toda esa información está en ese archivo. ¿Está bien? Ah, ya, perfecto. Entonces digo, oye, ahora, por lo tanto, si yo quiero ejecutar mi propio archivo, el archivito JSP que creamos, ¿qué hago? Ese archivo JSP lo copias acá. Dentro de la carpeta Routine. ¿Ya? Lo copias. ¿Y cómo lo ejecutas? Localhost, el número, dos puntos, el número de puerto, el LASH y el nombre de LASH. ¿Y listo? ¿Está bien? Entonces, vamos al escritorio, donde dejé mi archivo. El archivo es prueba 1. Copio. ¿Dónde? Dentro de la carpeta Routine. Copiar, pegar, nada más. ¿Está bien? Listo. Ya tengo el archivo prueba 1. ¿Sí o no? Ahora, para poder ejecutarla, solamente coloco slash prueba 1.jsp. Ya está. Entonces, quiere decir que la ejecución de un JSP es simplemente copiando en la carpeta Routine. Nada más. ¿Está bien? ¿Requiere tener a la mano Nelvins, Clips? No. ¿Está bien? Tú puedes tener todo un proyecto. Estamos hablando exclusivamente de JSP. De ahí, cuando tienes CERN y todo ese tema, cambia un poco. ¿Ya? Exclusivamente, para poder correr un JSP, pasa con copiarle de la carpeta Routine. Usted puso el video. ¿Ya? ¿Estamos? Gracias. 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 Gracias.